Buenas noches por todos, mi nombre es Rosa León, soy gerente comercial de la empresa GPS Se Quiere y Asista. El día de hoy queremos presentarle nuestra empresa y todos los beneficios que puede conseguir al contratar GPS en la actualidad. Fuera de lo que ya conocemos en los métodos tradicionales y lo que todos ya sabemos que conseguimos con esta herramienta, ¿no? Bueno, tenemos la problemática actual o cómo está situado ahorita el parque automotor en Perú, ¿no? Entonces, sabemos ahorita que en realidad en Perú tenemos un promedio de 2.600.000 vehículos que promedio con 13 años antigüedad. Entonces, una gran problemática que nos ha impulsado a construir intercambios reales, vías expresas, el metropolitano, el sistema integrado, muchas soluciones que de repente la autoridad trata de integrar o de aplicar con el fin de darnos salidas para poder movilizarnos, ¿no? Bueno, nuestro dispositivo se aplica en realidad para cualquier tipo de vehículo motorizado, ¿no? En este caso, por ustedes ser empresas, lo estamos abocando a lo que es el transporte urbano, pero también ya lo hemos involucrado en lo que es el transporte de carga pesada y en lo que es el transporte de personal, ¿no? Que son transportes particulares, pero que en la cual también están dentro de la problemática, puesto que circulan en Lima Metropolitana. Bueno, tenemos en la gestión administrativa y operativa. Según el estadístico o el estudio de mercado realizado, las empresas actualmente llevan todo un tipo de control de salida de vehículos, frecuencia de trabajo, intervalo de despacho con personal, seguimiento de ruta, control de velocidad. Si lo hacemos esto, lo vemos de la manera tradicional, ¿qué nos implica? La contratación de personal, subir toda esta información, de repente a un software si contara con él, o un Excel, al análisis de todo lo que se ha requerido o de toda la información reclutada. Fuera de eso, realizar los informes para cada vehículo o unidad que tenga adentro de la flota que yo manipule. Y toda una serie de eventos que, consecuentemente, se van a dar bajo la contratación del personal operario, ¿no? Si es que no tenemos un sistema que pueda administrar o prepararnos toda esta información. En carga, en personal y urbano también son similares casi los controles porque en todos se tiene que ver el kilometraje para poder abocarlo al tema de mantenimiento, al tema del combustible, los consumos, el vapeo de las rutas. Y se, bueno, se utilizan las aplicaciones o herramientas al alcance del bolsillo, como el WhatsApp, ¿no? Que ahorita funciona muy bien para lo que es la ubicación en tiempo real, que nos permite hacer seguimientos de manera gratuita, bueno, más que con uso de datos, a los vehículos, ¿no? Los checklists para entrega y recortes de todo lo que es el vehículo, todo lo que se le entrega a los operarios. Entonces, el método tradicional que se aplica actualmente en la mayoría de empresas, porque, bueno, también en Lima hay muchas empresas que han evolucionado, que actualmente ha aplicado muchas herramientas o ha invertido en tecnología. Bueno, tiene muchas limitaciones administrativas, tiene bastante inversión en lo que es mantenimiento, un alto costo agregado al personal y mucha información descentralizada, porque reciben información de velocidad, reciben información de intervalos, de frecuencia de trabajo, de bloqueo de ruta, de quienes salieron fuera de ruta y un montón de cosas, pero, ¿cómo canalizamos toda esa información? ¿no? Siempre está el gerente de operaciones, tenemos, bueno, a los agentes que colocamos en el campo o los relojes de embarcación, pero siempre tenemos que estar detrás y si no hay un plan de trabajo detrás, esta información es el malo. También tenemos la localización tardía, ¿no? Mayormente hay muchos equipos que actualmente se da, pero la forma en que se reportan, tardan mucho, o no es una ubicación tan real. Mientras que un vehículo actualmente reporta que está, no sé, pues, en Alfonso Barte, si lo vemos realmente ya está llegando a vuelos meses. Entonces, la distancia de tiempo que se da en ese espacio no es adecuada, ¿no? También el personal no adecuado, ¿no? Actualmente la mano de obra en Perú, de verdad que hay que tener suerte para encontrar personal calificado y puesto que en transporte urbano no hay una carrera que capacite al personal para poder desempeñar esos cargos, ¿no? Se ofrecen múltiples carreras en Perú, pero no se da algo que pueda de alguna manera instruirnos de manera que puedan servirnos operativamente, administrativamente y podrán comprar todo ese punto, ¿no? Muchas veces se preparan tanto en lo que es ingresos, caja, administración y X cosas, pero no podemos unir todo eso, ¿no? Tenemos también el tema de las papeletas. Está involucrado bastante este tema actualmente, ¿por qué? Porque, bueno, según lo que hemos escuchado en las empresas que actualmente manejamos, están las papeletas como la N56, en la cual indica que los vehículos simplemente no dejaron que el personal del SAT o del ente fiscalizador procediera con la intervención. Entonces, lo que hace en este caso el SAT es simplemente sustentar la papeleta o argumentarla diciéndola que no se identificó y no dejó que se tomaran las acciones de fiscalización. La prueba con la cual sustentan o argumentan esa papeleta, fuera de que firme el jefe que dirige la operación, es una foto. Una foto en la cual se ve al vehículo detenido, como lo ven acá, con el inspector, pero en ningún momento me demuestra que verdaderamente la unidad se está negando a realizar la intervención o a entregar los documentos. Y muchas veces estas papeletas no coinciden con la fecha o lugar y hora en las cuales se las han impuesto. Pero no hay cómo probarlas porque la notificación llega mucho tiempo después, porque no hay un control adecuado, porque la información es regulada por la misma empresa y a veces si la empresa es propietaria del vehículo, está detrás del vehículo, pero si son propietarios asociados, no es la responsabilidad adecuada a veces con el vehículo por este caso. Entonces, no hay de qué manera demostrar que esta papeleta es puesta de manera justa. Entonces, se ha encontrado una manera de demostrar y hacerle frente a esto con este dispositivo, ¿no? Pues al ser homologado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos permite defenderlos, ¿no? Y de alguna manera probar que la infracción sea adecuada y que te acuerde con la fecha y hora en la cual está indicando la papeleta. Entonces, es una gran herramienta. Y no solo para esta papeleta, sino por velocidad, por carril, por un montón de cosas, ¿no? Es una herramienta en realidad que se le puede dar demasiado uso siempre y cuando haya una plana operativa buena detrás de esta herramienta, ¿no? Luego tenemos el costo inexpresible. Muchas veces las empresas que ofrecen este tipo de servicios me dan todos los beneficios. ¡Wow! Yo digo, ahorita despido a todo mi plana operaria administrativa y quedo operando el software. Pero el costo que me dan es muy inalcanzable, ¿no? Desde el equipo que me venden hasta la mensualidad que tengo que pagar y no compensa. Porque el transporte urbano, si bien es cierto, está exoderado de IGB por el servicio que se presta, pero hay otras cosas que pagar. Están los seguros, están los peajes por ahí, el combustible, el conductor, el cobrador, todas las cargas que involucran administrar este tipo de negocios, ¿no? La persona que lo suele es el ingeniero Helio Cosme, el gerente de operaciones de la empresa. Bueno, para continuar con lo que mencionaba el señorita Rosa, lo siguiente es el método de GPS Security. En base a toda la información que la señorita les ha prestado y ha denotado en base a lo que son las actividades administrativas, logísticas, en lo que refiere a empresas de transporte urbano, así como también está relacionado el transporte de carga y transporte personal, nosotros tenemos un método que le hemos impuesto en empresas y que alguna manera estamos obteniendo buenos resultados. Ahora, ¿cuáles son esos puntos? El control de una serie automatizada de plotas, la información en tiempo real, el control de personal, la gestión de rutas y la diapositiva en tiempo real. Ahora, ¿cómo explicar esos puntos? Por ejemplo, las gestiones de ruta. Yo en qué manera con un personal en un campo puedo saber el tema de si ha habido un accidente, si el tráfico es alto, tengo que acudir a las llamadas. Necesariamente no me contestan. ¿Qué sucede? Con su plan pudo la gestión de ruta. Ingreso al mapa, ingreso a la interfaz y yo puedo ver la actividad del tráfico en tiempo real. Y puedo dar rutas accesibles o alternas a mi vehículo, en el caso del transporte personal, y en el último en los casos para dar reportes del tema de accidentes en el transporte urbano. Otro ejemplo son las alertas en tiempo real. Hay unidades que a veces están sometidas a accidentes o robos. Yo, como dueño de empresa, quiero salvaguardar mis unidades. Y no quiero que sea víctima de hurto, robo, o por último que desenten a las actividades, porque para mí, el empresario, el tiempo es obvio, no puedo detener mi actividad. Entonces, en base a esas alertas, yo puedo acudir y actuar de forma instantánea, y no enterarme después de dos, tres horas. Ahora, la información en tiempo real, ¿a qué refiere? Cuando nosotros tenemos un personal en campo, tenemos determinada información, como lo mencionó mi compañera, que es puntual. Ahora, en este caso, yo, mi vehículo que, digamos, inició acá en Abancay, y que va a llegar a 22, o al Callao, yo voy a saber, a través de tres o cuatro puntos que ha transcurrido, que ha pasado por ahí, pero no sé a qué velocidad, y en esos puntos intermedios, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿A qué velocidad estuvo? Si fue intermedio, pero el niño no. Y esa información nos da lo que es nuestro sistema, el que es ese equipo. El siguiente es el historial de actividades. Cuando sucede algo, nosotros tenemos un registro, un documentario, que es algo que, por medio de nuestra base de datos, nosotros podemos acceder a esta información para saber qué pasó ayer, qué pasó antes de ayer, hace un mes, hace dos meses, y podemos transmitir esa información a una manera de que la persona interesada, o el usuario, pueda visualizarlo de forma simple, y no tenga que interpretar códigos, ni correr nada, ni nada por el estilo. Así como también la base de datos digital. Ahora, muchas empresas manejan lo que son bases de datos documentarios. Está muy bien, pero el tema es, ¿qué sucede si yo quiero acudir a mi información? ¿Voy a ir a mi file y me voy a poner a buscar a mano? Actualmente eso no se maneja. Actualmente se maneja todo en el sistema digital. Eso ahorra mucho tiempo, ahorra muchas horas hombre, ahorra en el tema de consumo de personal y ahorra tiempo. Ahora, lo que es el sistema totalmente accesible para todo tipo de usuario. ¿Por qué para todo tipo de usuario? Un empresario, la parte operativa, la parte supervisión, todos pueden tener acceso a dicha información, siempre y cuando uno le otorgue los privilegios, no como duele. Y el soporte activo las 24 horas. Cada uno como empresario puede trabajar y, bueno, su plan siempre trabaja las 8 horas, ¿no? O hasta a veces 12 horas, según la actividad. Pero no pueden las 24 horas, en este caso, el día. Con este método GPS Secret, uno puede abarcar esa cantidad de tiempo. Al abarcar esa cantidad de tiempo, ¿qué sucede? Yo estoy ahorrando en personal, estoy ahorrando en tiempo, en esfuerzo, y no estoy contemplado en ningún tema de que estoy afectado a las actividades humanas, sino netamente mecánicas y automatizadas. Bien, ahora, más o menos se ve que le quería dar una introducción de cómo es que funciona. Actualmente se encuentran con herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas van de la mano con los llamados GPS, en los cuales en el mercado de otro ano actualmente hay más de 100 marcas que están homologadas, con las cuales muestra la empresa, y todas esas trabajan con la señal, el de concedida a la vez. Todas estas tienen acceso a las redes en la nube. A ver, un ejemplo de las redes en la nube. Yo tengo mi oficina y ahí está toda mi base de datos. Cada vez que yo requiero algo, siempre van a ir ahí. O tengo dos oficinas. ¿Qué sucede si en una de ellas sucede algún imprevisto, o hay un incendio, o simplemente por un tema de accidente perdí alguna información? Por ejemplo, yo he tenido un registro ahí de varias unidades. Y hubo un incendio y aperritó, ¿cómo hago para recuperarlo? Se perrió. Y simplemente ya no puedes hacer nada y no puedes acudir a esa información. Si alguien quiere acudir a la información, tiene que ir a esa oficina, a ese lugar, y obtenerlo en forma física. Pero en el cambio en la nube no, yo simplemente puedo sacar mi celular, ingreso y puedo ver mi información. Donde sea que yo esté en la sierra, en la cero, en la costa, puede usar una computadora, una cabina de internet, y puedo acceder a través de ella para obtener mi información. Ahora, la accesibilidad, como les mencionaba, a través de la nube, la puedo tener en tablas, en laptops, en computador, en escritorio, y en todo tipo de móviles, ya sea Android o igual. Ahora, ¿qué beneficios me aprecia el GPS Security? Un soporte tecnológico. Esto, digamos, lo incluimos en dos partes. Todos estos beneficios que ofrece la empresa, está sostenida por una parte altamente tecnológica, y otra que es un soporte humano. La parte tecnológica es lo que es plataformas de última generación, que pueden responder a todas las necesidades del cliente, que pueden procesar la información, y en las cuales cada uno puede autogestionar su información. Yo, para poder ver dónde estuvo mi vehículo ayer, antes de ayer, si siguió la ruta o no, si tuvo un fuera de ruta, si excedió el límite de velocidad, no necesito estar llamando a un personal capacitado para que me desinformación. Yo mismo lo hago. Entonces, en ese aspecto, aportamos lo que son los tiempos. Tiempos en qué? En gestionar una actividad administrativa. Yo no tengo que consultar a alguien para que la otra persona me digan, sino yo de forma directa obtengo esa información. Otra información que puedo tener a través del sistema es lo que es control por videocámaras. En el transporte, cuando uno quiere accesar a una información, hay un accidente, hay un robo, yo puedo ingresar a través de la red y puedo tomar imágenes del lugar, puedo tomar imágenes del interior del vehículo, hasta grabaciones. y todo eso remotamente. No necesito decirle al convictor, sabes qué, por favor, activame la cámara suena. Yo lo hago desde mi oficina. Lo siguiente es el sensor de huella. Es un problema que se ha estado aplicando en el país, lo que es el ingreso para lo que son detección de los vehículos y personal que netamente pertenece a una empresa. Eso se aplica para lo que es personal de transporte de carga. Yo como empresa, digamos, un ejemplo, Bain, Cedadric, Cedino, estoy transportando a todo mi personal de las 5 de la mañana y siempre hay dos casos en que uno tiene, a veces suben personales que ya no forman parte de la empresa o a veces personas desconocidas. Yo como llevo un control del ingreso a través de la huella, a través de la huella poder saber que los que suben efectivamente están laborando en mi empresa, ya no son miembros que ya no forman parte de mi empresa o por último terceros. Ya bueno, y como les mencionaba, todos los dispositivos como los que contamos actualmente, los cuales son muchas de las partes conocidas internacionalmente se encuentran homologadas. Ahora, la accesibilidad para todos los medios digitales. Usted puede ingresar a través de todo tipo de medios digital como les mencioné ahí, la computadora, la pantalla, el laptop, lo puede llevar a través del sistema cortable y totalmente intuitivo. sin necesidad de que a uno le den un manual puede ingresar y muchas de las funciones las va a entender porque es totalmente amigable con el usuario. El usuario no va a necesitar un manual de 20, de 100 hojas, de 40. Si no, se les va a dar unos ciertos tips y a partir de ello el usuario va a poder maniobrar y obtener la información requerida. Y por último, el soporte logístico. En este caso, ¿quiénes revisan la actividad personalizada del rastreo por la gente 4 a 100? Que hay un monitoreo y rastreo. Si yo sé que mi vehículo va por una ruta específica y este vehículo está fuera de ruta, tengo un personal que ve inmediatamente eso y acude a la llamada. Reporta. ¿Para qué? Para que ese vehículo de nuevo se acople a su ruta y no me genere un inconveniente con el tema de las camionetas. Ahora, notificaciones por alertas. Las alertas, cuáles son exceso de velocidad, choque y robo. Y por último, lo que es establecimientos de ruta, que es lo que le mencionamos. No sé si acá lo pueden apreciar, pero ustedes en la plataforma pueden visualizar de esa manera en qué puntos está el tráfico y cuáles no. Para de esa manera poder determinar y poder guiar en mi vehículo a su destino de la forma más rápida. Bueno, el doctor que les había mencionado el tráfico vehicular en tiempo real, elaboración de los informes, este personal se encarga de elaborar informes de forma detallada para que el usuario pueda accesar a... para que el usuario pueda accesar puede entender de manera simple. ¿Dónde hicieron las paradas? ¿Dónde hicieron las paradas? ¿En qué horario? ¿Cuáles son las corregnadas? ¿Cuál es la ubicación? ¿Qué velocidad tuvo? Así como las actividades que estuvo realizando en el transcurso del día y en la madrugada. Si estuvo detenido efectivamente 15 minutos, si estuvo detenido 20 minutos en algún paraero y la atención personalizada a las 24 horas del día. ¿Cuáles son los resultados por tener esos dos soportes que les estoy mencionando? Mayor rentabilidad, optimización de su productividad, reducción de costos administrativos. ¿Por qué? Porque hay varias actividades que yo reduzco y acorto debido a esta actividad del gusto del GPS en que me acorta muchos procesos. Ya no tengo que acudir a muchas personas, ya no tengo que llamar, ya no tengo que recopilar documentos, no tengo que gastar tiempo buscando información en físico, leerla, sino acudo de forma directa. Eso me aporta tiempo y a la vez ese tiempo representa dinero. Bueno, por último lo que es parte de las actividades que estamos desarrollando con muchas empresas es maximizar ingresos minimizando los gastos y todos los costos que implican. Bueno, y la pregunta para todos ustedes era si están dispuestos a dar el primer paso para poder tener una empresa con este sistema. Gracias. Gracias. Gracias.